Con el arranque de la construcción de la carretera La Gloria-Colombia en Anáhuac, el gobernador Samuel García Sepúlveda continuó este domingo su gira de tres días por el norte del estado. El proyecto tendrá una longitud de 57 kilómetros y se estima que cueste 3.000 millones de pesos, costeados con diversos fondos de infraestructura. Hoy comienza ese eslabón que estaba ahí faltando para conectar a México con Estados Unidos vía Nuevo León, que es la carretera Gloria-Colombia. Se construye una carretera por lo pronto de tipo A2, ida y vuelta, y en la medida que la capacidad y el aforo lo requiera, tendremos la capacidad de ampliarla hasta cuatro carriles. Esta obra insignia permitirá conectar al municipio con el periférico y con la estatal número uno, lo que dejará múltiples beneficios a la región, como más exportaciones y recaudación fiscal en la frontera. Aquí en Anáhuac van a converger dos carreteras amplias, seguras y gratuitas. Porque es un proyecto que va a conectar a Nuevo León con el mundo. Es un proyecto que va a traer empresas grandototas a instalarse aquí a Nuevo León. Que los 8.000 cruces que hoy pasan por Laredo, que esperemos que se multipliquen, ahora gran parte van a pasar por Nuevo León. Va a haber derrama económica. Ante decenas de personas, el mandatario estatal calificó como una vergüenza las condiciones en que se encuentra la carpeta asfáltica y reiteró su intención de potenciar este cruce fronterizo para convertirlo en el mejor del país. ¿Cómo invitamos a los exportadores, a los inversionistas, a la carga federal, a la carga local, a usar Nuevo León si no están las carreteras listas? En su segundo día de gira, el titular del Ejecutivo también visitó las oficinas de Codefront y encabezó la reparación de baches en el área de la aduana ante la reapertura de la frontera. Viene la inversión a Codefront. Aquí va a haber un joint venture con privados, con DISEX, con sector inmobiliario. Previamente estuvo en la comunidad Los Rodríguez, en el mismo municipio donde la Secretaría de Igualdad e Inclusión llevó a cabo una brigada médico asistencial. Por la mañana dio inicio a los trabajos para la remodelación de la plaza principal de Lampasos de Naranjo y entregó equipo e insumos para la mejora de la secundaria Profesor y General Antonio I. Villarreal, donde se comprometió a continuar la ampliación y remodelación de la carretera Monterrey-Colombia hasta ese municipio. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Cintia Lizondo, Noticias 28.